Bueno gente, vamos a probar el casamiento XD A ver como era Este de aquí Casarse Vea casamiento Vamos a ver como funciona XD Bueno yo compre con rubies Vamos a ver aquí Vamos a poner Este Y vamos a proponer Ok Aquí aparecen unos Corazoncitos What the fuck What the fuck Bueno vamos a reservar ahora Anda mierda Boda elegante 8888 diamantes Boda animada 1488 rubies Anda mierda 10 12 13 a las 13 horas No, a las 12 Bueno, ahí Reservar Deciste celebrar tu Invita a tus amigos Para que participen En tu Invita Ok 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 Ah, no me voy a ir. y bueno eso parece que es todo lo del casamiento xd y eso es todo xd bueno mañana mañana entonces tendremos que hacer el video con la ceremonia no se que mierda y todo el show así que nada eso sería más o menos lo del casamiento como se realiza así que bueno así que nada gente cualquier duda que tengan denme de dejar un comentario suscríbanse a los que no están suscriptos compartan el video y bueno nos vemos en un próximo video chao gente